El torneo anterior al equipo de Cotobrús que dirige el estratega Hernán Fernando Sosa quedó fuera de los cuartos de final por diferencia de goles. En esa ocasión fue Aspuma quien le arrebató el boleto. Es por eso que en este torneo de clausura esperan tener un mayor protagonismo. Un detalle que resalta Sosa es el cambio mental en algunos jugadores. Sí, la verdad es que del torneo pasado a este torneo se cambiaron algunas piezas, hubo un poco de desarreglos el año pasado de parte de algunos jugadores. Tratamos de sanear un poco y este es un grupo muy bueno, muy bonito, donde hay armonía, donde hay compañerismo, la gente está comprometida y por eso se están dando los resultados. Prácticamente tenemos, así si hacemos un balance, estamos prácticamente igual al nivel que el del año pasado, pero el año pasado por los desórdenes el equipo no llegó a más. Y este año sí pensamos con otra mentalidad, con otra disposición al trabajo, lograr lo que nosotros queremos que es clasificar y después ahí tratar de ver hasta dónde se llega. A la parte mental se le suma el buen trabajo de ligas menores, pues desde torneos anteriores se trabajó con jóvenes que hoy empiezan a consolidarse en el equipo y a responder en juegos importantes. Este año estamos más fuertes en el sentido de banca, el año pasado le dimos mucha prioridad a los que son jugadores jóvenes y este año los hemos colocado en el momento que lo hemos necesitado y han dado la talla. O sea que estoy muy contento porque este trabajo se viene haciendo con menores de 18 años desde hace dos años, a esta altura ya tienen 18 años y ya han demostrado que en partidos difíciles respondieron y estamos contentos con eso porque eso va a ser el futuro del equipo y donde el equipo se va a nutrir con gente de la zona. Además los jugadores tienen un mayor compromiso en los entrenamientos, la nueva iluminación del estadio Hamilton Villalobos ayuda a jugar y entrenar de noche, por lo que ahora quienes trabajan pueden llegar a los entrenos y así formar un mejor equipo. Sí, y se ha cambiado mucho la ausencia de los entrenamientos, ahora todo el mundo llega, que es muy importante, a pesar de salir tarde del trabajo, llegan un poco más tarde y nosotros nos quedamos a trabajar con los que llegan más tarde y es por eso que se está dando este cambio, que ha sido para bien y que nosotros pretendemos seguir tanto la junta directiva como cuerpos técnicos y jugadores por esta senda. El equipo se encuentra de momento en el sexto puesto del grupo B con 7 unidades, las mismas que tiene Turrial Bayosa.